Música Hola mis reinas del drama, bienvenidas a mi canal una vez más Muchas gracias por estar conmigo en este nuevo video Hoy les traigo este maquillaje que viene siendo maquillaje de fantasía en tonos violeta Con este regrete de glitter el cual nombré Ultraviolet Tears Y está inspirado en dos cosas En el año cuando comienza y pues por eso viene siendo inspirado realmente en el comienzo del año Y pues en algunas cosas que pasamos durante el año Y por eso quise hacerlo así como que las lágrimas con el color del año Espero que les gusten mis amores Y de verdad yo estoy súper fascinada con este trabajo que hice Porque estaba loca de poder hacerle algo así como de lágrimas Y estuve utilizando casi todo en los ojos productos de la marca NYX Con excepción de lo que viene siendo la máscara de pestañas Y mis Shonky Glitters que los estuve comprando por Ebay Son glitter cosméticos que no hay ningún tipo de problema con utilizarlos Son como ven gruesitos pero realmente vienen siendo como finitos Y nada mis amores yo espero que les guste el maquillaje Creo que el lipstick violeta también le dio como que un toque especial al maquillaje Yo lo voy dejando entonces con el paso a paso de este maquillaje Y te invito a que si te gusta me regales tu like Comenta, comparte y suscríbete para más videitos Y si te suscribes no te olvides de activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te envíe una notificación cada vez que yo suba un video nuevo al canal Y pues déjame aquí debajito tu opinión sobre este look Y que más te gustaría ver en el canal próximamente La voy dejando entonces hasta el próximo video Ustedes saben que las quiero un montón Bye bye Bueno mis amores y comenzamos Voy a estar utilizando esta prebase de NYX Que es la Proofit Y voy a estar aplicándola en todo mi párpado Y difuminándola muy bien con ayuda de mi dedo Inmediatamente voy a tomar esta paleta Que es la Ultimate Eyeshadow Palette de la marca NYX Y voy a estar utilizando este violeta clarito que ya vieron Y lo estoy utilizando como mi tono de transición Lo aplico con una brocha de difuminar Y cada vez que sea necesario aplico y vuelvo a difuminar Hasta obtener el tono que quiero De la misma paletita de NYX voy a ir tomando este otro color Que es un poquito más subidito Y lo voy a estar concentrando en el área de la cuenca Un poquito más abajito donde apliqué el color anterior Y sigo difuminándolo todo Así como están viendo Luego voy a esta sombra en crema Que es de la BB Bright de NYX también Y voy a estar aplicándolo en todo mi párpado móvil Con una brochita sintética difuminándolo bien Esto hay que trabajarlo rápido porque se seca bien rápido Así que nada Lo estoy aplicando y como ven sigo difuminándolo muy bien Haciendo como una forma redondeada arriba Voy entonces con una combinación de estos dos violetitas Y voy a ir difuminando la basecita de estas violetas Que había aplicado Para crear así una especie de ahumado Porque lo que estoy creando son transiciones hacia arriba Para que se vea entonces ahumado el color Ya ven que regreso a la paleta todas las veces que sean necesarios Y reaplico y difumino Y lo importante ustedes saben aquí que esto es la difuminación Así que no se olviden de este paso Voy a estar utilizando NYX Glitter Primer Y voy a estar aplicándolo en el párpado En el centro del párpado con mis dedos Y utilizando estos Chunky Glitter Que son como tornasolados o holográficos Voy a aplicarlos con una brocha Y luego de haber aplicado los Glitter Vuelvo otra vez al Glitter Primer Aplico un poquito sobre el Glitter Y luego reaplico más Glitter Para garantizar que se vea más intenso Voy a pasar más cara en mis pestañas Voy a estar utilizando esta de Maybelline Que es la Lash Sensational Y voy a estar dando dos o tres capitas de pestañas Porque quiero subir primero la pestaña Antes de aplicar las postizas Voy a utilizar esta paleta de Colourpop Ese color que vieron ahí Que no me acuerdo como se llama Solamente ese color para iluminar Lo que viene siendo el hueso de la ceja Y difuminamos nuevamente Con el color violeta clarito Que aplique al principio Ahora vamos al rostro Voy a estar poniendo mi Nivea Men Post Shape Ball En todo mi rostro Para darle humectación Luego de que se seque Voy con el Share Aim By de Heart Candy Y lo aplico también Y espero que se seque Luego de secado voy a la base Voy a estar utilizando la L.A. Girl Pro Coverage Foundation Este es el tono natural Lo voy a estar aplicando con mi esponjita Y difuminándolo muy bien Aquí no aplique lo que vienen siendo correctores Porque realmente No era como necesario cubrir mucho la ojera Así que después de haber difuminado Bien, bien, bien la base Para que quede bastante pareja Y si es un poquito más clara que mi tono de piel Voy a estar utilizando este polvo Que es el de Jordana El Forever Fuzzless Que ustedes saben que es mi favorito Es el tono Golden Beige Y voy a estar sellando toda esta base Con esta brocha Que es bastante gordita Que es para polvo Y una vez bien difuminado todo Entonces vamos a terminar los ojos Voy a estar regresando la sombra en crema de NYX Voy a aplicarla debajo del párpado inferior O sea, la línea de las pestañas inferiores Debo decir Y luego voy a estar sacando una especie de lagrimitas A partir de ahí Con la basecita de sombra Entonces luego de haber aplicado esto Voy a difuminarlo con el violeta más oscuro De la Ultimate Eyeshadow Palette de NYX Y también voy a estar difuminando un poquito Lo que vienen siendo las lagrimitas Es importante que estén ahí Porque aunque le vamos a poner glitter Espero que se vea Entonces seguimos difuminando esto muy bien Y volvemos al glitter primer De NYX Y aplico con una brochita en esta vez Porque la voy llevando a todas las áreas Donde quiero llegar con el glitter Y con la misma brochita voy tomando Dos tipos diferentes de glitter Uno es más pequeño Uno es más gruesito Y lo estoy aplicando en todas estas áreas Debajo del párpado inferior Para que aparentara así estas lágrimas Que me encantó De verdad me encantó el resultado Por último vuelvo a la Lash Sensational Pongo máscara Ya había puesto pestañas postizas antes de Y voy a estar dando bastantes capas De la máscara Para que las pestañas se vean más gruesas Y el labial Este es uno de los Luxe Lacquer De BH Cosmetics Que ahora no me sé el nombre Pero pues nada mis amores Los voy dejando entonces Hasta el próximo videito Saben que las quiero un montón Bye bye